¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Slime Rancher y les traigo un nuevo video en el que vamos a ver todo lo que trae la nueva actualización a la 3.0 en la que están los slimes radiactivos. Hoy obviamente vamos a buscar los slimes radiactivos, pero antes tengo que hacer algunas cosas de ama de casa. Como pueden ver, tengo que alimentar algunos de mis bichitos. Cambiaron muchas cosas. Como pueden ver, acá cambió esto, la pantalla. Antes era blanca, ahora es de este color. Bueno, bueno, listo. Estos son rosas que encontré tirados por ahí. Vieron que hay un montón. Y miren acá, podemos elegir agregar un tanque solo para agua. Así que, bien. Buenísimo. Bien. Vamos a ir a darle de comer a nuestros bichos. Chan, chan, chan. A los que comen Q-Berry. ¿Dónde están? Por allá. ¡No! ¡Miren la cantidad de plort que hay! ¡Miren! ¡Están re felices! ¡Miren lo felices que son! Creo que nunca tuve slimes tan felices. ¡Toman, coman, 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 coman! ¿Y quiénes más comen de esto? ¿Ustedes comen de eso? ¿Sí? ¿Listo? ¿Para ustedes también? ¿Vos también comes de eso? ¿Listo? ¿Alguno más? ¿Alguno más que quiera Q-Berry? ¡Vos, saco esto! Mi cosito, mi gatito escapista. Porquería, gato de porquería. Bueno, ahí está. Perfecto. ¿Ya nos sacamos todo de encima? Listo. Lo único que tengo son algunas zanahorias, pero no molestan. Así que vamos a irnos de exploración, pero... ¡Oh! Me explotó un boom. Vamos a venir primero para acá. A ver si hay algo más que agarrar, como acá, que por ejemplo tenemos ya como para cosechar. No quiero dejar que se echen a perder, porque estas cosas me dan mucha pena después. Como pueden ver, cambiaron muchas cosas. Se ve distinto. Es todo bastante distinto en la nueva versión. No sé si lo notan. Hasta incluso acá alrededor de los corrales pusieron cosas nuevas. No, no, no. Muy lindo, muy lindo. Me gusta la nueva actualización, como pueden ver. Bueno, ustedes van a tener para comer mucho. Tomen, 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 tomen. ¡Eh! ¡Yujú! Hacen. Ahora sí. ¡Oh! Que me metí con los boomies, me iban a explotar. Vamos para acá, a ver. ¿Qué hay? ¿Tenemos algo para agarrar? ¿Alguna fruta? Acá Q-Berry todavía no se desprendieron del árbol. Allá no. A ver. ¿Qué es esto? Jódeme que esto me lleva a casa. ¡No! ¡No! ¡Genial! Tenemos un portal para venir directo acá. Nosotros teníamos una llave y tenemos que ver cómo funciona, o dónde funciona, mejor dicho. Así que este episodio, como pueden ver, va a ser de exploración. Vamos a ver si funciona en el lugar más obvio, que es donde nos habíamos quedado. No sé si recuerdan que teníamos la llave y pensábamos que abría una puerta. La voy a ir a buscar, a ver si es esa bendita puerta la que abre. Vamos por aquí. ¡Qué genial tener eso ahí, que nos traiga hasta acá, porque nos acorta el camino, porque nosotros podíamos volver, pero no teníamos un camino que nos llevara. Ahora lo tenemos. Ok, vamos directo a ver esa puerta, a ver si esa es la puerta. La puerta que necesitamos. ¿Dónde estaba para ir para el otro lado? Ah, por allá. Vamos, vamos, vamos. Y no tengo energía para correr. ¡Qué divertido! Y estos malos... ¡Me flotan! ¡Salí! ¡Soltame! Ahí está. ¡Hay flores! ¿Y las flores no se pueden agarrar? No, son parte de lo que está nada más. ¡Hay flores! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo se ven con las flores! El vallecito floreado. Y mejor me escapo, porque no llené de agua el tanque. Ya que tengo un tanque de agua, vamos a llenarlo con agua. Vamos a ponerla. A ver cuánto nos entra. Creo que lo mismo que podemos llevar. En ese caso serían como 40 de agua. Sí. Bien, con esto podemos matar a todos los malos. Genial. Y ahora vamos a ver si... A ver si era la llave de la puerta que nosotros creíamos. Oh, que me quedé trabada ahí. Chan, 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 chan. No, son en construcción. Y entonces, ¿dónde es? Yo apostaba que era ahí. Apostaba, pero lo que sea. Daba un riñón, si quieren. Pero yo apostaba que era eso. Ok, vamos a tener que ver entonces de dónde está la nueva zona. La nueva zona que agregaron. Vamos a ir viendo bien todo el panorama. A ver, no se me va a escapar. La voy a encontrar, cueste lo que cueste. ¿Acá? Nunca vengo acá. No, acá no hay nada. Lo dije, el lugar más insólito que para mí es ese. Así que para mí yo apostaba que estaba ahí. Los plorts. Los plorts que hay, la cantidad. Juro que intenté agarrar algunos, pero es demasiado para mí. Oh, esto estaba. Me parece que no. No tengo energía. Ok, voy caminando hasta que recupere un poco de energía. No, esto evidentemente no estaba. Es nuevo. Oh, oh, oh. ¿Qué, qué, qué? Me persiguen. Ok. Esto es un lugar nuevo. Ok. Ah, acá podemos usar la llave. Ok, vamos a usar la llave entonces. Vamos a desbloquear la zona. Desbloqueamos una nueva zona. No, miren estas cosas. Las cosas verdes. Obviamente acá tienen que estar los slimes radiactivos. Ah, miren, acá también hay de los malos. Qué genial. Ya venimos y encontramos maldad pura. Ah, miren, tenemos agua. Podemos matarlos. Uh, lástima que lo están esquivando. Me están esquivando el agua. O sea, me cargué el tanque para nada. ¿Y dónde están los radiactivos? Tienen que estar por acá. Vamos, es una islita chiquitita. O sea, por lo que veo, aunque sea. ¿Dónde miércoles están mis slimes radiactivos? Ahí siguen habiendo malos. No, salí. Dejá de comerte mis slimes. Maldita bestia. Maldita bestia. Ahí está, se murió. ¡Oh, Dios! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dale, morite. Ahí está. Creo que se murieron. Ahí falta uno. Ahí está. Por Dios. Ahora, mi gran pregunta es... ¿Es esto solo? ¿Y mis slimes radiactivos dónde están? Porque sí, muy lindo. Una nueva zona. ¡Uh! Festejamos. Yo creo mis slimes radiactivos. Y no los estaría viendo por acá. A ver. Acá me caigo, me muero. Hay una caja ahí. Es un lugar un poco medio complicado, ¿no? Me voy a morir. Soy joven para morir. Ahí está. Bueno, todo lo que tenía, básicamente... Murió. Pobres gallinitas, se cayeron. A ver. Ok. Ah, acá hay una cueva que nos llegó a otro lugar. A ver. Vamos. ¿Dónde están nuestros slimes radiactivos? Los queremos, a los radiactivos. ¡No! Hay un gordo de estos. No, 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 no. Hay un gordo de estos. Y acá, este lugar... Ahora me encargo de vos, ¿eh? Y es gordo, en serio. Miren lo que es de esa cosa. Ay, no tengo energía como para volar. Vamos a esperar a que se nos recupere la energía. Mientras le voy a dar de comer... Estos comen estas zanahorias, por ejemplo. Esto lo comen. Así que le voy a dar... No, no, me muero, me muero, me muero. Te voy a matar, ¿eh? Sabés lo que te voy a matar, ¿eh? A ver, vamos a ver si ahora que tenemos más energía podemos ir hasta allá arriba. Acá, a ver qué hay. Qué lío de cavernas. Otra zona. Wow, yo pensé que era chiquitito lo que habían agregado. Pero ahora veo que es bastante... ¡Ay! Nuestros radioactivos. Me dijeron que si les tiraba agua, se les iba a los radioactivos. Es verdad. Se les va. Oh. Bueno, no importa. Yo quiero mi... Tengo mi primer radioactivo. Su radioactividad es tan adorable que te hace... Que te hace mal. A ver, tenemos ahí como un laguito. Opa. Que casi me caigo. A ver, venimos por acá. ¿Acá sigue? ¿O no hay nada? No sé, yo estoy re perdida, chicos. Estoy dando vueltas, pero no tengo ni idea... De qué es lo que hay. Qué es lo que está pasando. Yo solo estoy dando vueltas. Y vueltas. Y vueltas. ¿Y eso qué es agua radioactiva? ¿Qué onda? Ok. No tengo ni idea. ¿Llegaremos hasta allá nadando? Me voy a morir, ¿verdad? Va, volando, no nadando. Ahí vamos. Vamos. Que llego. Llegar. 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 Sí, llegué. Porque la verdad es que estoy re perdida. Y era el único lugar que... Digo, bueno. Tal vez podemos llegar. ¿Dónde estoy? No tengo ni idea. Ah, al comienzo, ¿no? O sea, se conecta con el otro lado. Es donde estábamos al principio. Que después nos metimos donde estaba el pez gordo y todo eso. Ok. Vamos a ver si podemos encontrar cosas para alimentar al gordo. Bueno, no. No vamos a alimentar al gordo. Vamos a ir a explorar los radiactivos, en realidad. Vamos a explorar los radiactivos, que es lo que nos importa ahora. En el próximo nos ocupamos... Ay, pero miren, es tan tierno. Porque es gordito, pero sonríe y así. Todo flancito, todo. Mi amor, es tan lindo, tan tierno. Ok, acá hay otra cueva. O sea que en realidad es un lío... O es por donde vine. No tengo ni idea. Estoy re perdida. No, no es por donde vine. Es a donde iba, pero a la parte de abajo. Porque tenía una parte de arriba y otra de abajo. Los poodles se ven distintos ahora. Voy a llenar de agua ya que tengo. Acá para llenar de agua. Los poodles se ven distintos. A ver si... Mírenlo, mírenlo al poodle tan lindo. Mírenlo. Es como más babita ahora. Es más babita que antes. Ok, y acá tenemos un puente. Estoy tan perdida. Yo solo quiero a mis slime radiactivos, ok. Y ahí, ¿qué onda? Está el puente roto. O sea, acá sin mi jetpack no sobrevivo ni un segundo. Me muero. Acá está. Es la tierra de los boom. Al parecer porque están por todos lados. Qué perdida que estoy, mamá. Decime cómo llegar a algún lado porque no entiendo. ¿Dónde estaban los radiactivos? Que me los crucé hace un... Oh, no tengo... Casi me mato y me... Casi me tiro y me suicido. Quiero ver dónde estaban los radiactivos. Que... Tienen que estar como... No sé, por algún lado acá. ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ay, de los malos! Me radioactivó. Oh, encima me persigue, me persigue, me persigue. O sea, que allá hay algo. Porque esos en realidad suelen como... Como, digamos... Suelen proteger alguna área. ¿Por qué me perseguís? ¡Dejá! ¡Dejame de molestar! Dale, subí, 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 subí. ¡No, llego! ¡No! Me voy a morir. Ok. Voy a tener que esperar para llenar un poco más la energía. Y poder pasar por ellos. A ver qué es lo que esconden. Qué es lo que cuidan. Qué es lo que traman. Y subir para allá. Que no recuerdo incluso si no estuve recién por allá. ¡Ay, me pasó un radioactivo por la cabeza! ¡Vení para acá! ¡Vos te venís a mi granjita! No, vos no. A vos no te quiero. Y a vos tampoco. ¿Para qué los voy a querer ahora? Ahora estoy interesada en los radioactivos. Y lo demás no me interesa. ¡Chau! ¡Chau! ¡Oh! Que casi me mato. Ok. Estamos acá. Qué lindo. ¿Y ahora? Tengo que subir para ir a algún lado, me parece. ¿Y por qué no sube más de eso? ¿Me quieren explicar? Ok. Voy a intentar ir para allá, entonces. ¡Ay, me asusté! ¡No me persigan! ¡Ay! Es como un valle encantado. Y acá hay más radioactivos. Y de los malos, ¿no? O esos son... Eran radioactivos comunsitos. Ah, no. Acá son radioactivos comunsitos. ¡Ay, que me pegan su radioactividad! No, es enorme el espacio este, todo para... Vamos a tener que llevar unos capitulitos para poder ir... ¡Ay, me ahogo! ¡Ah! Me asusté. Para poder ir explorando todo, porque la verdad es que parecía poco, pero no es poco. Me voy a llevar unos más. Algunos slime más de estos. Aunque sea dos más. Así. Lo que sí, la radioactividad... ¿Qué hay acá? Un gato que tiene una moneda. No, salí vos. ¿Dónde está? Yo había leído sobre esos. Son los Lucky... Los Lucky Tabby. Pero, algo así, pero... No sé cómo hacer para que te den... Te den su plorto, lo que sea. Ok. Acá estamos. Y por allá arriba... No se puede subir. O sea, quiero ir allá arriba. Porque allá arriba había también protegiendo de los otros. Entonces, digo, bueno, capaz que hay algo allá. El tema es cómo llego, ¿no? Ese es un buen tema. Bueno. No tengo idea. Me estoy volviendo loca y siento que doy vueltas en círculos. ¡Oh! Acá, por ejemplo, ya estuve. Que casi me caigo ahí. Ahí ya estuve. De eso me acuerdo. De esa casi caída también de antes. Y de ir por acá también me acuerdo. Así que... Estoy... Sí, estoy claramente dando vueltas en círculos. Sin saber a dónde me llevará esto. Vamos a agarrar todo eso para cuando nos crucemos con el Tabby gordo de nuevo. Ah, miren. Acá tenemos un portal. Supongo que el portal es para ir a casita. Me quiero llevar mis slimes radioactivos. El tema es que vamos a tener que sacrificar a algún otro para poder tenerlos radioactivos. Vamos a agarrar todo esto. Y vamos a ver qué es lo que sacrificamos. ¡Qué lindo! Es todo tan tranquilo. Todo tan lindo. Todo tan... ¡Tan tiernos! Todos. ¡Oh! Que me tiré. Por Dios. Eh... Miren esa combinación. ¡Uh! Bueno, ok. Vamos a irnos. Yo creo que ya es tiempo. A ver, ¿por dónde estoy? Bueno, no importa. Vamos a ir allá donde estábamos antes. Que podemos... Va, si puedo subir allá de nuevo. Que podemos irnos por el teletransportador y vamos a ver a dónde nos lleva eso. A dónde nos teletransporta. Para ir a nuestra casa y dejar todo a los slimes y ver qué sacamos. ¿Qué hacemos ahora? ¡Chau! Me fui a casa. Sí, llegamos a casa. Bien, 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 bien. En primer lugar tenemos los slimes radioactivos. Me parece que llegó el momento de despedirnos de nuestros... De estos. ¿Por qué? Porque son algunos que no están hechos híbridos. Entonces me parece que los podemos ir cambiando. Pero en primer lugar... Lo que voy a hacer va a ser agarrar su plort. Después los vamos a ir mezclando y todo como hacemos siempre. Pero bueno, no importa. Por ahora no. 79, 40. Está lleno el plort de esos. Para que se den una idea de todas las monedas que podría tener. Si no fuera porque soy vaga y no les recolecto el plort. ¡Opa! Ahora no se se dieron cuenta. Va más rápido la pistola. Antes tenías que estar 20 minutos esperando. Ahora va más rápido. Va más rápido, más rápido va. Miren, no solo saca más rápido, sino que también tira más rápido. Miren, vamos a mostrarles cómo tira rápido. ¡Ay, esto me encantó! Ahí empieza a acelerar, acelerar. Y lo tira al toque. ¡Oh! ¿Qué onda? Cargando los precios, dice. ¿Pero ahora? ¿Justo ahora? Ah, porque eran las 12 de la noche. Las 12 de la noche cambia. A ver. Y ahora me bajó. Ah, no. Se quedó en el mismo. Porque ya veo que me bajaba el valor de los de roca. Y era como para... Era un chiste. Me estás cargando. Me lo haces a propósito. Uy, se me están muriendo de hambre. Bueno, les vamos a dar esto. Total, ellos comen cualquier cosa también. Ahí está. Coman y no molesten. Estos tienen mucho plor. Todavía 70. O sea, ¿cómo hacen para hacer tanta caquita? ¿Me quieren explicar? Las caritas, las caritas. Son buenísimas. 37. 38. 39. 40. Ok, vamos a dejar este último. Porque si no, nos vamos a estar una eternidad. Cambiando los plorts. No, es que en realidad lo tendríamos que vaciar. Y habría que vaciar el corral. Ok, vamos a vaciar el corral. Van a ser libres. Libres. Oh, uno me explotó. Me dijo eso por tenerme encerrada tanto tiempo. Y me explotó. Ok. Vamos a tirar a los slime radioactivos. No sé si le harán algo a otros slimes. Yo creo que no. Ok, a ver. Y tenemos que buscar oca-oca, que es lo que más les gusta. Solar shield. Protecting slime sensitive to light. Creo que esto no es necesario. Pero yo por las dudas lo pondría más que nada para tenerlo todo absolutamente mejorado. Yo me acerco acá también. Ah, sí, me agarra radioactividad. Qué lindo. No puedo estar cerca de mis bebés. Tendría que encontrar oca-oca, que es lo que les gusta a ellos. Y a estos los vamos a dejar libres. Vamos a dejarlos libres. Van a ser libres como el sol cuando amanece. Vamos a dejarlos en el lugar donde los encontramos. Que no recuerdo dónde es, pero me hago una idea. Así que... ¿Por qué los tiro acá y no los tiro acá? ¿Por qué los tiro acá en esta zona y no los tiro en la zona cercana a casa? Porque en la zona cercana a casa solo hay de los rosas. Y también aparecen por la noche los fósforos. Si yo llego a tirarlos por acá cerca, es muy probable que se haga uno de los malos y se coma todos los slimes que están en la zona. Y no sé si en ese caso atacaría mi casa, la zona de mi casa. Entonces, por las dudas, yo prefiero prevenir antes que hacer lío. Y ahora tenemos a nuestros primeros... ¡Uy! Me explotaron. Pero yo te dije que te quiero porque seguís tratándome así. Nuestros primeros slimes radioactivos. ¡Los tenemos acá en jaulitas! Sí, sí, sí. Somos todos una gran familia feliz. Y tenemos muchas, muchas, muchas zonas por seguir descubriendo y seguir explorando. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Dejen me gusta si les gustó y quieren que exploremos nuevas zonas. Y si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que son... Facebook.com barra Lina YouTube, Instagram.com barra Lina Vallejos y Twitter.com barra Señorita Lina. Me están atacando. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Y recuerden que también tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!